Nosotros vamos a saludar y dar la bienvenida al diputado Omar Yurra. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto volverlo a encontrar aquí en este medio de comunicación y poder conocer un poquito más la perspectiva en cuanto a estos datos que se vienen conociendo cuando Bolivia está dentro de los cinco países con inflación más baja del mundo. Buenos días, diputado. Gracias por atender esta consulta de Avia Yala Televisión. Oscar, muy buenos días. Muy contento de estar en el programa nuevamente y, bueno, saludarte en persona. De la misma manera, saludar a todos los que nos ven a través de Avia Yala. En efecto, en relación a lo que tú mencionabas, ya son cuatro instancias a nivel internacional, tanto medios de comunicación como organismos internacionales, que hacen ver de que Bolivia tiene la tasa de inflación más baja. Hace un par de días, Bloomberg ha sacado un trabajo donde se muestra de que Bolivia es la economía que tiene la inflación más baja del mundo. Fíjate, no solamente entre las cinco economías de la región, sino a nivel mundial. Diputado, ¿cómo se mide estos indicadores? Mira, los organismos internacionales hacen sus propios trabajos a través de diferentes investigaciones con sus diferentes miembros que son los que se dedican a investigar los diferentes países. Y, bueno, en esta oportunidad, Bloomberg, a través de su director de estudios financieros, precisamente saca este ranking donde Bolivia aparece como uno de los países que tiene la inflación más baja. Ahora, ¿por qué es importante este aspecto? La inflación en cualquier país siempre es una preocupación para los hacedores de política económica, para los que implementan algún tipo de política. Se dice que una política económica está bien cuando hay crecimiento económico, cuando hay disminución de la tasa de desempleo, y cuando los precios están controlados, es decir, cuando la variación de la inflación no es abrupta. En este momento, a nivel internacional, buena cantidad de los países tienen problemas de inflación, por lo que se está suscitando en el conflicto de Ucrania y Rusia. Están teniendo problemas, y, por ejemplo, me decía un taxista antes de ayer, si nosotros estuviésemos ahorita, como otros países, el litro de la gasolina, el litro del diésel, estaría por 10, 12, 13 bolivianos. No estaría como estamos pagando en este momento. Es decir, nuestros precios están dentro de ese margen. Claro, diputado, es muy importante no solamente revisar, y ya se destacaba hace muchos años atrás, el modelo económico, social, productivo, comunitario de nuestro país, que era reflejo, y que también otras regiones estaban en esa misma línea de ver cuán exitoso era nuestro modelo. Pero esto también tiene que ver el crecimiento con el sector primario, que se va expandiendo y que permite tener esa estabilidad económica que hoy goza nuestro país. Mira, tú has señalado muy bien, el modelo económico, social, comunitario y productivo es la base para generar la certidumbre y el crecimiento que se está volviendo a dar en el país. Un elemento importante, el modelo está concentrado en la demanda interna, prioriza la demanda interna. Este es un aspecto muy importante para señalar. Antes estaba en función al mercado externo, durante más de 20 años se decía exportar o morir, pero se dejaba vilipendiado al mercado interno. Hoy en día se ha potenciado el mercado interno a través de la redistribución del ingreso. Esa redistribución del ingreso es básicamente la inversión pública que se genera, y a través de los proyectos de inversión, porque genera un efecto multiplicador muy importante, pero también las políticas sociales como los bonos, las subvenciones, los subsidios, en fin, que también permiten aminorar, digamos, los shocks externos que puedan suceder. Entonces, esta combinación de políticas hace de que nuestro mercado interno se potencie y nuestra economía vuelva a crecer y vuelva a tener estabilidad. A diferencia de otros países que en este momento, reitero, están teniendo serios problemas de inflación, imagínate tú que de la noche a la mañana los precios de diferentes productos o servicios se incrementen abruptamente. Eso significa pérdida de poder adquisitivo de las familias, de los trabajadores. De igual manera, una devaluación generaría un efecto muy importante y nocivo para nuestra población. Entonces, estos elementos que hemos ido controlando, te comento, de que en otros países lo están viendo con buenos ojos. Este modelo lo están viendo con buenos ojos porque hoy en día la globalización ya no es lo que eran los años 90 y, bueno, se están concentrando ahora nuevamente en los mercados internos. Es algo que nosotros ya lo habíamos visto hace muchos años atrás. Claro, y no dependemos mucho de cómo van a estar los precios a nivel internacional, sino, como usted lo decía, diputado, el tema de poder democratizar, por así decirlo, también la economía, pero también con la redistribución que se da a través de diferentes políticas del Estado. Ahora, diputado, cuando hablamos de inflación también hablamos nosotros, o tendríamos que hablar, o no sé, los economistas manifiestan del Producto Interno Bruto. Ese Producto Interno Bruto que hace muchos años ha ido creciendo. Las cifras son, pero, gigantescas de referencia de lo que eran los años 90 a lo que fue el 2007, 8, 9, y así sucesivamente. Sí, en efecto, como decía, cuando una política económica da resultados o es positiva es cuando se cumplen esos tres preceptos que mencionaba. Uno de ellos es el crecimiento, disminución de la tasa de desempleo y control de la inflación. En el caso del crecimiento, muy importante, porque una economía sin producción y sin generación de ingresos no tiene mucho sentido. Pero más importante incluso de esto es la redistribución de esas riquezas. Bolivia generaba riqueza desde tiempos remotos, generaba riqueza por las materias primas y demás. Simplemente que la redistribución de ese ingreso estaba concentrada en pequeñas familias, en pequeños grupos. Lo que se ha hecho es lo que tú mencionabas, esa democratización, si tú quieres llamarlo, de los ingresos. La redistribución del ingreso ha permitido de que los sectores vulnerables puedan tener recursos, puedan tener acceso a ciertos aspectos que antes no lo tenían. Entonces, el crecimiento es muy importante. El año pasado hemos cerrado en 6,1%. Este año la proyección está en torno al 5,1%. Y esto significa que Bolivia está nuevamente dentro de las tres economías con mayor crecimiento en la región. Este es un aspecto muy importante señalar. Pero en función a qué está el crecimiento, en función a la inyección de recursos que podamos hacer en la economía. La inversión pública acá es el motor que genera o que jala, digamos, la mayor parte de estos recursos. Porque, por ejemplo, cuando hacemos una carretera, la ABC contrata una empresa privada con recursos del Estado. Esa empresa privada contrata obreros. Esos obreros van a consumir de la cacerita que le lleva el almuerzo, de la cacerita que le vende el pan, el platanito, el refresco, en fin, y se genera un efecto multiplicador muy importante. Y eso es lo que a veces algunos opinadores no comprenden a cabalidad. Pero eso es lo que nos ha dado el crecimiento en el país. Y se mantiene esto. Y bueno, la proyección hacia los próximos años es con esa certidumbre, con esa estabilidad que se está volviendo a generar. Porque fíjate, cuando hay estabilidad, cuando hay certidumbre, la gente empieza a pensar en el mediano y el largo plazo. Hoy en día, la cartera, los créditos se están volviendo a recuperar. Porque dicen, bueno, ahora sí puedo hacer mi casita, me prestaré plata, o puedo hacer este emprendimiento, sacaré un crédito para poner mi negocio, mi empresita, en fin. La gente vuelve a tener certidumbre, vuelve a tener estabilidad, y piensa en el mediano y largo plazo. Claro, y eso es lo más importante, diputado, ¿no? Tender ese puente que gracias a esa estabilidad que usted menciona, se puede dar ese puente entre lo público y lo privado, ¿no? Las instituciones y también que permiten que las empresas privadas puedan tener una inversión y puedan tener una garantía legal y judicial dentro del marco estatal que hace que las empresas privadas también puedan poner su platita, o como usted decía, ¿no? Este mecanismo multiplicador que ayuda a que muchos sectores también se beneficien, ¿no? Ahora, me hacía recuerdo cuando usted decía, ahora la gente ahorra, ahora la gente saca sus créditos, sí, a diferencia del año 2020 cuando todo estaba en la incertidumbre, daba miedo poner tu poco dinero que te sobraba al banco, mucho más sacarte un crédito cuando no tenías una estabilidad ni laboral, ni tampoco tenías ese gobierno o ese Estado que te cubra y que defienda tus derechos en cuanto a una economía que estaba, pues, por los suelos y mucho más cuando se tenían los casos de corrupción dentro del aparato estatal. Sí, en efecto, tal cual como tú mencionas, en un momento de incertidumbre la gente lo que hace es agarrar sus ahorritos esos dos meses, noviembre, diciembre del 2019, sacaron sus ahorros del sistema financiero, los llevaron debajo del colchón como decimos coloquialmente, pero no se hacía más nada, estaban pendientes de si se iba a devaluar la moneda, estaba de por medio de la contratación de créditos con organismos internacionales con condiciones para otro tipo de aspectos, en fin, cuando hay incertidumbre la gente lo único que hace es tratar de agarrar sus ahorritos lo poco que tiene y bueno, esperar que las cosas mejoren, pero cuando hay certidumbre, cuando hay estabilidad, la gente empieza a pensar nuevamente en el mediano y en el largo plazo, decir, bueno, ahora sí puedo hacer las cosas están mejor, puedo hacer mi casita, me prestaré plata del banco, puedo hacer mi negocio, se están recuperando las cosas, se ve que la gente está nuevamente en las calles, se está haciendo negocios, hay compra, venta, hay producción, hay consumo, en fin, entonces esos aspectos son los que generan ese entorno de crecimiento, el Estado como promotor de la economía genera esa estabilidad y a partir de esa estabilidad, bueno, se van dando las condiciones para diferentes actividades y eso es el efecto multiplicador que te mencionaba, ese es el círculo virtuoso que yo le llamo de la economía a partir de la implementación del modelo económico, social, comunitario y productivo. Diputado, ya casi para finalizar esta entrevista, por favor, en ese ámbito de la estabilidad económica, ¿es muy probable que a diciembre podamos también tener índices muchos más altos y que nos permitan tener esa redistribución como por ejemplo el doble aguinaldo? Mira, nosotros siempre hemos sido muy conservadores al momento de hacer las proyecciones, por eso es que generalmente, por ejemplo, valga la reiteración, en el presupuesto general del Estado siempre consideramos algunas variables macroeconómicas que no están tanto al nivel de alguna condición externa, vemos las posibilidades para la redistribución y en el marco de eso nosotros a partir del primer día de lo que se aplica las medidas tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea que vamos apoyando esto, hacemos todo lo posible de que eso se incremente más, por eso decía entramos con una proyección conservadora pero hacemos lo posible de que esa proyección incluso sobrepase las expectativas dependiendo de todo el trabajo conjunto que se pueda hacer. En ese marco el tema del segundo aguinaldo está claramente identificado se toma en cuenta el segundo semestre de la anterior gestión y el primer semestre de la actual gestión pero los datos salen oficialmente en el mes de septiembre o octubre por tanto en este momento hablar de eso es anticiparse a los hechos lo importante de aquello es de que estamos haciendo todo lo posible para que la economía vuelva a crecer está creciendo y está consiguiendo nuevamente resultados positivos que a nivel internacional están siendo nuevamente reconocidos y creo que eso es lo fundamental ya en su momento cuando veamos las cifras oficiales seguramente veremos si se está dando lo que tú mencionabas Muy bien muchísimas gracias diputado Omar Yuzra por su predisposición y su tiempo con nuestro medio de comunicación Como siempre el agradecido soy yo más bien Oscar y bueno nuevamente un saludo cordial Muchísimas gracias al diputado Omar Yuzra que estuvo con nosotros y yo les voy a dar unos datitos más en el contexto de este índice inflacionario de Argentina hasta abril por ejemplo fue el más alto de Latinoamérica con el 6,0% y otros 10 países que estuvieron por encima de la unidad porcentual a partir de Brasil que estaba con el 1,06 y una posición similar ocupada la nación altiplánica respecto a la variación acumulada entre enero y abril que era del 0,41% entonces gracias a este modelo de reactivación económica se permite tener esta estabilidad y esa redistribución que llega a todos los sectores de nuestro país 7 de la mañana 19 minutos nosotros vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil Edison adelante por favor